Hola a todos Estamos en Playa Punta del Similín Tenemos por acá el volcán de Conchagua Un hermoso atardecer en esta playa Tenemos la isla Conchaguita Tenemos la viañera del Golfo Este es el Golfo de Fonseca y es muy hermoso He venido a pasar una tanca aquí Es de lo mejor Así que pronto vamos a subir más videos interesantes De esta playa, de las islas y de todos los alrededores Así que suscríbanse a este canal Denle ahí a la campanita Pronto se va a subir más contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!